Nos emociona compartirle a todo Colombia que el colegio con fama siempre creyó en la reactivación por el bienestar, el goce y el aprendizaje inspirador de los niños y las niñas. Y hoy en clave de voz de ellos, nos van a compartir lo que ha significado ser parte de un colegio que se reactiva y permita el encuentro. ¿Quién nos cuenta qué lo emocionó de volver al colegio que ha ido? Me emocionó que en la casa no podíamos hacer las cosas que hacemos aquí, como las cosas de recrear y hacer cosas. ¡Experimentos! Hoy vamos a compartir la emoción de haber vuelto al colegio. ¿Qué es lo que más nos gusta de estar aquí? A mí me gusta mucho porque puedo jugar con mis amigas. Porque hay mucha naturaleza, entonces puedo jugar con las plantas. Podemos correr porque en los descanso no podíamos correr en la casa. Podemos jugar aquí mucho más y podemos aprender más. Así porque aquí nos enseñan muchas cosas y podemos salir.